¿Qué iba a pasar en el día de hoy? Si los senadores iban a aprobar o no lo que era el nuevo estado de emergencia en la República Dominicana solicitado por el presidente de la República Luis Abinader debido al COVID-19 y es el noveno señores estado de emergencia que es solicitado y que es aprobado tanto desde que Danilo estaba como presidente hasta ahora Luis Abinader. Ellos aprobaron entonces nueva vez este estado de emergencia con una masiva asistencia de senadores por el partido revolucionario moderno por supuesto porque es el partido oficial el partido eh del presidente. Este aprobó en el día de hoy la novena extensión del estado de emergencia por cuarenta y cinco días más en el senado de la república solicitado por el poder ejecutivo. Ahí asistieron veintinueve senadores de los treinta y dos que ostente esa cámara legislativa y con el voto a favor de veinte senadores diecisiete del PRM diecisiete del PRM asistieron tres del PLD uno del PRSC y de la fuerza del pueblo ahí estuvieron siete senadores y ya hay un nuevo estado de emergencia en nuestro país. Eh dicen algunos de los que están dentro del gobierno como es el caso del mismo eh ministerio de salud pública eh que todo ese estado de emergencia se está solicitando porque se espera o se cree que pueda venir un rebrote en octubre. Oiganme ustedes. Saben ustedes saben ustedes vayan redundancia que en septiembre comienzan las clases presenciales por parte de las escuelas ya muchos colegios privados en todo el país han iniciado sus clases otros se van a ir incorporando en lo que termina el mes de agosto y el inicio del mes de septiembre. Entonces están preparados ellos saben que viene un un rebroto de covid diecinueve será debido a las clases que que van a iniciar y que yo digo que sí que deben de iniciar porque hay que seguirse educando lamentablemente aún estemos en medio de este virus que está acabando con parte de la humanidad. No me gusta que se use la manipulación y el chantaje para lograr algo. Estamos hablando de rebrote ahora porque se necesita o se necesitaba porque ya fue aprobado el estado de emergencia. Creo que las autoridades deben ser responsables. Si necesitan un estado de emergencia real perfecto motívenlo. Si ustedes creen que puede haber un rebrote no me lo diga ahora porque necesitan que levanten las manos. Debieron decirlo hace días para ir tomando las medidas pertinentes porque los teteos no han cambiado. Las autoridades lo saben. Entonces solo va a haber un rebrote si enviamos los muchachos a las escuelas. No creo que solo fuera así. Usar eso como mecanismo de chantaje es bajo para un gobierno que dice ser el gobierno del cambio. Nosotros no sabemos si se necesita el estado de emergencia. Hasta ahí no podemos llegar porque estaríamos especulando. No, no se necesita. No, 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 no. Nosotros no somos políticos. Si se necesita, perfecto, excelente. El gobierno debería motivarlo, pero no motivarlo metiéndole miedo a una nación. Que eso es lo que se ha hecho. Meter miedo. Ya nosotros estamos preocupados por nuestros hijos. Que ya empezaron los colegios, algunos, y que el 20 de septiembre la gran mayoría de estudiantes van a las aulas en el sector público, politécnicos y escuelas y liceos. No hagan eso para poder lograr las cosas. Porque eso del chantaje debe ser del pasado. Porque estamos en el gobierno del cambio. Ese que Luis Sabinader tanto profesó. Bueno, señores, ahí está. Realmente es así. Así lo vemos como una forma de, bueno, es obligatorio el toque el estado de emergencia porque puede venir un rebrote. Yo pienso que si llega un rebrote, que ojalá no sea así, pero puede pasar porque ha sucedido en diferentes partes del mundo que han estado hasta más libre de COVID de lo que estamos nosotros y lamentablemente han tenido que tomar medidas hacia atrás. Entonces simplemente eso es fácil porque se ve el aumento de los contagios, el aumento de las muertes. Entonces ahí se puede pedir un estado de emergencia si llegara a suceder un rebrote en nuestra población en República Dominicana. Le han respondido políticos al gobierno con relación a esto y dicen si es que Luis Sabinader no sabe gobernar fuera de un estado de emergencia. No lo digo yo, sino que políticos, legisladores han dicho esto en el día de hoy, están cuestionando a Luis Sabinader por tanto solicitar toque de queda, perdón, estado de emergencia, vuelvo y sigo con el toque de queda. Pero sí es una realidad, hay muchos legisladores también doble moral, hipócritas, porque hacen creer que no van a apoyar el estado de emergencia, sin embargo, votaron en la Cámara de Diputados por el estado de emergencia, es decir, que lo están apoyando, no solamente fueron lo del PRM que votaron a favor del estado de emergencia, también de los partidos supuestamente opositores también votaron. Entonces, ¿a quién le creemos? Es decir, que si ellos aseguran o creen que viene un rebrote en octubre, vamos a ver que en unos días más, en unos meses más, se va a solicitar nueva vez otro estado de emergencia. Yo no sé si la Delta esté aquí y todos los días sigo las noticias de Cuba que está en un momento crítico. Nuestro gobierno tiene que estar atento a esta variante y tener mucho control en su aeropuerto. Mira, Cuba reporta hoy 26, 8,500 nuevos casos de coronavirus. ¿Usted sabe cuánta gente murió en 24 horas? 96 fallecidos, dice la nota de Cuba Debate, que si usted quiere puede decir, deben ser más porque ese régimen, perfecto, pero aunque lo minimicen, 96 es mucho. 96 muertes, 24 horas. Estoy buscando el dato general, pero Cuba pasó de los 3,000, hace rato que pasó de los 3,000 muertos. Nosotros tenemos que luchar por eso. Ese rebrote del que habla nuestro gobierno, tengan control en los aeropuertos. Aquí llegan vuelos que no le hacen una prueba a nadie, sobre todo en las madrugadas. Yo no sé si hay poco personal, si es que hay que salir rápido, pero aquí hay vuelos que todo el mundo pasa por ahí como el que nada ha pasado. Aunque sí, hay vuelos también que sacan al azar para hacer pruebas de coronavirus. Buenos días. Gracias. Gracias.